¡Gracias! Si te tejieron, no me vayas a olvidar A la orillita del río me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste querido, cierto, porque ahora sí soy mujer Tú tenías quince años y apenas durmías y seis Ha pasado mucho tiempo, tendría que volver a encontrar Ballastros, alacal, de oro, de oro, también tu collar Mi regalo me dijiste, sal arriba, no fui a tirar Ahora déjame acordarte algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja, lo debes de comprender Y mi collar de boa mochila con ese masaje